Buenas tardes a todas y a todos, por favor tomen asiento o mejor dicho no tomen asiento aún porque vamos a empezar por donde debemos empezar hoy se cumple en 5 de marzo 5 de marzo, Chávez está presente aquí con nosotros y quiero pedir un minuto de aplauso desde el alma y de grito en honor al comandante de la revolución bolivariana nuestro comandante Hugo Chávez ¡Gracias! 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 ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez sigue y sigue! Bueno, comenzando con Chávez, pues, nuestro saludo a los compañeros distinguidos invitados especiales que vienen desde otros países a acompañarnos. Por favor, siéntense. Bueno, compañeros, compañeras, un saludo a todos. Y quiero comenzar por allí, por los distinguidos invitados especiales, invitadas especiales que están con nosotros aquí en este extraordinario día para el Partido Socialista Unido de Venezuela. Convocado hoy en su quinto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela y en el cuarto congreso de la JPSUV, de la Juventud del Partido Socialista Unido de Nuestra Patria. ¡Saludamos! ¡Saludamos! Bienvenido a nuestro querido hermano comandante en jefe indio Evo Morales, nuestro querido hermano Evo Morales, patriota de la patria grande, solidario como siempre. A nuestra querida vicepresidenta Delcy Rodríguez Gómez. Bienvenido a nuestro querido hermano Evo Morales, gracias por estar acá con nosotros. Bueno, hoy día 5 de marzo, fecha de recuerdos tristes para nosotros. Pero bueno, son los recuerdos que nos dan fuerza, ¿no? Fuerza, mucha fuerza. Esa fuerza necesaria para seguir avanzando. Hoy estamos acá reunidos, si me permiten enumerar un poco, ¿no? 1.572 delegados y delegadas de toda la patria. 1.572 entre jóvenes de la JPSUV y de el Partido Socialista Unido de Venezuela. Los hombres aquí tuvimos que pedir paridad de género, los hombres. Porque había más mujeres que hombres. Entonces pedimos paridad de género, ¿eh? Y tenemos 786 delegadas y 786 delegados. Hombres y mujeres. No sé si puedes enfocar aquí, porque vean esta gráfica de participación. Lo que está abajo. La de barras. Esa que está allí. Eso que está allí es la edad etaria. Donde comienza a subir es de 30 años en adelante. Fíjense cómo va el Partido Socialista Unido de Venezuela con la incorporación activa de jóvenes, mayoritariamente en este Congreso. Jóvenes y mujeres. Jóvenes y mujeres. Eso dice claramente hacia dónde vamos. Pensamos en el futuro y consolidamos cualquier revolución con la presencia de la mujer. De otra forma, sería imposible hacerlo. Y nos reunimos aquí por instrucciones de nuestro hermano presidente Nicolás Maduro, a quien enviamos un saludo solidario desde aquí, de esta plenaria. Delegados y delegadas sectoriales. Tenemos aquí 320 delegados y delegadas sectoriales. 317, en verdad. Delegados y delegadas sectoriales. De 25 sectores sociales que hacen vida en el país. Bienvenidos y bienvenidas, compañeras y compañeros. A los señores diputados a la Asamblea y diputadas a la Asamblea Nacional aquí presentes. Bienvenidos, bienvenidas. Gobernadores y gobernadoras. Compañeros y compañeras alcaldes y alcaldesas, bienvenidos. Este es el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Quiero destacar, si me permiten, la presencia del excelentísimo señor Rizun Gil, embajador de la República Popular Democrática de Corea, presente aquí con nosotros, querido embajador. Gracias por estar acá. Excelentísimo señor Libarón, embajador de la República Popular China. Gracias por estar aquí, querido camarada. Gracias. El excelentísimo señor Yosek Onkosi, embajador de la República de Sudáfrica, presente, querido embajador. Gracias por estar acá. Querido embajador Dagoberto Rodríguez, embajador de nuestra Cuba socialista. Gracias, querido hermano. Excelentísimo señor Sergéi Melik Valdazaró, embajador de la Federación Rusa. El Partido Socialista Unido de Venezuela acompaña la lucha de Rusia contra el nazismo. Saludamos también al señor embajador Sebastián Rodrigo Michel Huckman, embajador del Estado Plurinacional de Bolivia, aquí presente. Excelentísimo embajador, excelentísimo señor Fadi Al-Saben, embajador del Estado de Palestina. Un gran abrazo para usted, compañero, compañero. Saludos a las delegaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Estados Unidos, Angola, Argelia, Benín, Congo, Sudáfrica, Cuba, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, España, Francia, Palestina, Rusia, Nicaragua. Hermanos y hermanas, bienvenidas a su patria, la patria de Venezuela. También está con nosotros la excelentísima señora embajadora de Nicaragua, Yaosca Calderón, perdóneme usted, por favor. Gracias, compañera, por estar acá. Saludos al pueblo de Sandino. Un gran abrazo a Daniel, a la Presidenta Daniela y a la Vicepresidenta Rosario, desde aquí. Miren, cobra singular importancia este Congreso. Saben que venimos de unas elecciones del mes de diciembre, donde la Revolución Bolivariana obtuvo un contundente triunfo en las gobernaciones, alcaldías, consejos municipales, consejos legislativos. Allí nosotros siempre, con la autocrítica presente, hemos revisado, hemos estado detallando cada número, cada resultado, cada comportamiento electoral. Y nos surgen, nos surgen inquietudes, que los únicos que pueden resolverlo son los militantes y las militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es donde está la verdadera fuerza. Pedimos, saben ustedes que pedimos que vinieran caras nuevas a este Congreso. Levanten la mano los que vienen a un primer Congreso del Partido. ¡Qué bueno, eh! ¡Qué bueno, eh! ¡Qué bueno, eh! ¡Qué bueno! Eso tiene que ayudar con ideas nuevas, fuerza nueva, propuestas nuevas. Revisar todo lo que tengamos que revisar. Ha dicho nuestro Presidente Nicolás Maduro. Cambiar todo lo que tengamos que cambiar. Y seguir avanzando en la construcción de nuestro modelo, el modelo socialista bolivariano. El modelo de Chávez, el comandante Hugo Chávez. Nadie debe estar confundido. Nadie debe estar confundido con eso. El modelo es el modelo de Chávez. Pero no ha sido para nada fácil estos últimos años. Hemos sido sometidos a ataques, a bloqueos, a sanciones, a amenazas, a persecuciones, por quienes creen que son el imperio más poderoso del mundo. El gobierno de los Estados Unidos y sus aliados de la Unión Europea. Y este pueblo digno, este pueblo glorioso, no sólo ha resistido todos estos ataques, sino que ahora pasamos nosotros al contraataque, pasamos a la victoria. Y eso tiene que ver con el trabajo de cada uno de ustedes, compañeros y compañeras, en este Congreso. No perdamos la oportunidad histórica que tenemos. Nuestro partido tiene que ser sometido a revisión por nosotros mismos. Somos nosotros mismos los que debemos hacerlo. Siempre lo hemos dicho y lo hemos puesto en cada uno de los congresos, en las intervenciones. Este partido no es un partido ni de grupos, ni de tendencias. Este partido es el partido del comandante Hugo Chávez, el partido del pueblo de Venezuela, de la patria toda. Y cada vez que tengamos la oportunidad debemos dejarlo bien claro, debemos dejarlo muy claro. Venimos aquí a debatir una serie de temas que están planteados en una temática, valga el término, que ya ha sido presentada en algunos escenarios. Para generarles documentos, ¿para qué? Para que el gobierno, el partido, vayan en la misma ruta y con la misma fuerza. De aquí debemos nosotros salir, como lo ha dicho el compañero presidente Nicolás Maduro, mucho más unidos al partido y al gobierno. Bueno, es la revolución bolivariana lo que está en juego. Ya limpio el camino electoral. Hasta las próximas elecciones presidenciales, que no sabemos cuándo serán, pero ya después de... no sabemos aún, pues. Porque si ellos siguen atacando, ¿cómo nosotros vamos a hacer elecciones aquí, verdad? Se siguen bloqueándonos, nos siguen sancionando. Y si no reconocen los resultados, peor aún. Digo yo, esto es una opinión personal, perdónenme. Inocente además. Lo que... Lo que vienen son las elecciones presidenciales. Y la revolución bolivariana se está preparando desde ya para ganar las elecciones presidenciales cuando sean. Debe ser así. Un homenaje a quienes... Bueno, a los que no están aquí ahorita, comenzando por el comandante Chávez. Compañeros que hoy no están, como Erla Herrera. Nuestro Erla Herrera. Como José Vicente Rangel. David Nieves. Jorge Luis García Carneiro. Ari Tulo y Turis Almeida. Nuestro hermano, Darío Vivas. Compañeros que estuvieron en el pasado congreso y hoy no están con nosotros. Por ello, esa gran victoria. Una victoria que debemos construir desde abajo. Así... Claro, Robert, Danilo, hablo de los recientes, ve. Hablo de los recientes. El Chinucán no está con nosotros tampoco hoy. Lina que cumple años hoy también de haber partido. Y nosotros, Sancocho, y nosotros debemos pasar, hermanos y hermanas, debemos pasar nosotros por una revisión muy profunda en lo ético, en lo moral. Nuestra revolución es profundamente ética. Debe ser profundamente ética, moral. Debemos ser absolutamente intolerantes con la corrupción, con la burocracia, con la delincuencia, con las desviaciones, producto de las fallas ideológicas de algunos o de algunas. Esa revisión debe darnos las alertas. Siempre, primero, las da el pueblo. El pueblo sabe todo. Nuestro pueblo sabe todo lo que ocurre. Nuestro pueblo sabe cuando un dirigente no está haciendo las cosas bien. Pero preferimos a veces no escucharlo. Creo que el mensaje principal aquí es que volteemos la cara de los teléfonos y la foto y la volteemos hasta donde está el pueblo y escuchemos al pueblo que ahí está la verdad de lo que nosotros tenemos que hacer. Que hagamos política hacia adentro. Una de las propuestas hechas por la Dirección Nacional es la revisión de los estatutos del partido y todo lo contemplado en los estatutos, en la declaración de principios de nuestro partido y en los reglamentos, las bases programáticas, lo relativo a la ética y la generación de un nuevo código de ética nuestro para que sea de obligatorio cumplimiento. Quien no sea capaz de encuadrarse ahí no puede estar al frente de ninguna responsabilidad en la revolución bolivariana. La gente pregunta, ¿no? Y dice, ah, mira, tal persona nos duele, sí, nos duele. Nos afecta, sí, nos afecta. Nos afecta que se queden adentro. Más nos duele que se queden adentro y que no seamos capaces de hacer nada para corregir lo que tengamos que corregir. El comandante Chávez nos enseñó precisamente a ver las cosas de frente, a no verlas de lado, a verlas con la rudeza y la crudeza que lo requiera la situación. Uno de los temas es el de la ética. Otro, el presidente Nicolás Maduro ha lanzado, ustedes saben, una propuesta nacional de las 3R.nex. 3R.nex. ¿Qué significa nex? Nueva época de transición al socialismo. Nueva época de transición al socialismo. Estamos en una época siempre hemos estado no hemos llegado al socialismo eso no se construye de un día para otro hay que crear todas las bases para eso. Resistir, seguir resistiendo los ataques al imperialismo. Firme. saber nosotros y tener claro que de la resistencia del pueblo de Venezuela perdónenme esto, la inmodestia pero depende de la resistencia de muchos pueblos del mundo hoy día. Y lo asumimos como una gran responsabilidad para un renacer un renacer de las fuerzas revolucionarias. Tiene que ver mucho esto con los compañeros que se han apartado con los compañeros que se han mantenido al margen sin ir a la oposición pero están ahí descontentos por alguna razón ir al contacto directo con esos compañeros y esas compañeras para el renacimiento de las fuerzas revolucionarias. para parar cualquier disminución podemos hablar del apoyo revolucionario y arrancar que sea un punto de inflexión y disparar y disparar. La revolución bolivariana podemos decir que tiene con qué el gobierno bolivariano tiene con qué a pesar porque hay compañeros que dirigen su crítica bienvenida a la crítica pero se olvidan de un detalle que nosotros de cada 100 dólares que recibíamos estamos recibiendo uno en este momento. Aquí está nuestra compañera vicepresidenta que hace magia en este en este sentido. Por cada 100 dólares estamos recibiendo uno en este momento y este pueblo ha sobrevivido y la revolución se ha sostenido. Le tenemos moral cómo hacerlo. ¿Cuántas viviendas hubiésemos construido? ¿Cuántas hubiésemos llegado hoy día si nos hubiesen permitido por ejemplo atender a nuestro pueblo como debe ser atendido? Nos prohibieron comprar las medicinas los alimentos suena feo decirlo pero tuvimos que convertirnos casi que traer alimentos escondidos aquí en esta patria medicinas escondidas el mundo ese que se llama civilizado se alineó contra nosotros entonces en sus análisis y en sus críticas se les olvida ese pequeño detalle y con todo y eso nuestro presidente hace dos días decretó un aumento del salario de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras porque ha sido la prioridad el ser humano antes que cualquier cosa nuestros hermanos trabajadores y trabajadoras nosotros sabemos de eso de resistir de renacer miren cuando hace nueve años se fue el comandante comandante Chávez todos ellos apostaban en el mundo que la revolución desaparecía recuerdan ustedes aquel acto el presidente nos acompañó hermano Evo allá en la avenida Urdaneta cuando nuestro pueblo se juramentó 10 de de enero 2013 y cual era que era lo que decían en un mes se acaban de un mes no pasan y nuestro compañero Nicolás Maduro asume una responsabilidad que lo ha dicho muchas veces no la estaba buscando no la estaba buscando pero la asumió como debe asumirse jamás voy a decir una palabra muy venezolana espero que se la traduzca a los hermanos que nos visitan jamás ha guabineado el compañero presidente Nicolás Maduro ha tenido muy clara muy claro el rol que le corresponde vinieron y algunos compañeros vinieron allí porque una de las consejas que había era que Diosdado y Nicolás están peleados todavía lo dicen sigan así diciéndolo sigan apostando todos que es que Nicolás y yo estamos peleados que van a triunfar esperen que van a triunfar y el presidente ha sabido mantener los equilibrios me explico el presidente ha dado el ejemplo por eso en los estados en los municipios hay que mantener el equilibrio es necesario mantener el equilibrio para que la gente no se desmoralice este congreso es parte de eso que está ya va a resistir renacer y revolucionar este congreso porque hoy día hoy día en este congreso lo que hemos hecho es revolucionar la decisión de las bases para que aquí esté presente más del 85% de compañeros que jamás habían venido a un congreso y que tienen una gran tarea ir luego los debates ir a sus estados a sus regiones a informar a debatir con ellos y a traer propuestas para acá nuestras propuestas desde las 3R punto nex punto nex resistir renacer revolucionar nuestro partido el partido socialista unido de venezuela tiene que ser la vanguardia de esa tarea y además el presidente ha lanzado ideas que van ya han comenzado a dar a tener forma como es el 1x10 para el buen gobierno si el 1x10 sirve para ganar elecciones el 1x10 tiene que servir para gobernar también tiene que servir para gobernar también para que las cosas lleguen inmediatamente donde tienen que llegar a los que pueden atender la necesidad o el problema el presidente nos ha planteado a nosotros el mapa de soluciones como se construye un mapa de soluciones a los problemas que hay en una comunidad desde Caracas desde Caracas desde una oficina o un ministerio no se construye en el territorio allá en el barrio en la comunidad en el pueblo en la calle y nosotros tenemos una gran ventaja hermanos y hermanas que están acá en este congreso nosotros tenemos presencia en venezuela tenemos en los estados en cada estado de venezuela tenemos presencia en los 335 municipios del país tenemos presencia en todas las parroquias de este país tenemos presencia en más de 48 mil comunidades en este país tenemos presencia en más de 280 mil calles de este país con un jefe o jefa casi siempre jefa y un equipo que lo acompaña entonces el mapa de solución ¿quién lo debe construir? nuestro pueblo nuestro pueblo tengamos cuidado ¿no? porque ustedes saben ustedes saben que hay gente que son expertos en infiltrarse digo esto alerto yo siempre trato de alertar ¿no? esto no vale le es chévere lo único malo que tiene que es de primera justicia pero es chévere vamos a meterlo aquí que nos ayude cuidado cuidado que de eso hemos visto muchos casos cuidado cuidado yo siempre defiendo el rojo ustedes saben ¿verdad? ¿a usted no le gusta el rojo? el rojo no es el color nuestro es el color de la revolución es el color de Chávez es el color de nuestro socialismo lo malo es que a veces hay algunos que se ponen una camisa roja para pasar desapercibido ocurre ¿verdad? ocurre es parte de nuestro trabajo estar pendiente de todos los detalles el mapa de soluciones lo hacemos nosotros ha planteado el presidente la agenda concreta de acción la acá que debe tener su representación igual en todo el territorio pero también debe tener en los servicios públicos territorio versus servicios públicos debe tener en las comunas su su figura debe tenerla en el partido debe tenerla en la asamblea nacional ¿cuál es la agenda concreta de acciones de la asamblea nacional? la asamblea nacional es un ente creado para aprobar leyes para la burguesía no es un ente en este momento para aprobar las leyes de la revolución bolivariana y de nuestro pueblo hablando cuando las cosas son verdad llegó nuestro hermano Jorge Rodríguez presidente de la asamblea nacional bienvenido querido hermano Jorge y ahí está esa es la asamblea nacional no hay otra asamblea nacional aquí en Venezuela la única asamblea nacional la dirige Jorge Rodríguez Gómez y es una asamblea nacional con mayoría revolucionaria bolivariana chavista y mire cuánto hemos tenido que enfrentar y seguiremos enfrentando en la agenda concreta debe tener representación o su expresión en los distintos niveles de la vida nuestra para ir avanzando con cosas que se puedan realizar yo no puedo pedir no yo este año me propongo allá en mi pueblo que vamos a lanzar un cohete a la luna pronto será pero no ahorita pues no lo voy a plantear verdad pero yo sí puedo decir que no falte nada en el hospital que mi hospital funcione el hospital funcione como tiene que funcionar que la escuela funcione como tiene que funcionar que los alimentos le lleguen a nuestro pueblo a la hora en el momento eso sí es una propuesta del nivel para nosotros entonces esa agenda concreta la debemos realizar nosotros ustedes saben que uno de los frentes que más atacado la derecha venezolana es el frente económico y los supercríticos bienvenido a la crítica vuelvo pero no pierdan el detalle de que cada 100 dólares hoy estamos recibiendo uno es importante hacer la crítica en el contexto real no de la fantasía no de la fantasía el aspecto económico hoy nosotros podemos decir que hemos ido superando algunas cosas que hemos logrado algunos niveles de crecimiento pero hay que tener cuidado también lo ha alertado el presidente y lo hemos alertado no puede ser cualquier crecimiento un crecimiento con desigualdad no debe ser un crecimiento con igualdad que garantice la igualdad de todos los venezolanos y las venezolanas ahí es donde el partido no puede quedarse con los brazos cruzados el año exactamente cuando arrancó la pandemia habíamos comenzado nosotros con un agresivo plan de siembras en todo el país vino la pandemia y nos paralizó hoy tenemos pandemia todavía pero tenemos vacunas y hoy ¿cuánto tenemos señor vicepresidente vacunados? 102% ya vacunados ya todo el que tenía que vacunar se vacunó y estamos ahorita reforzando nosotros levanten la mano los vacunados y vacunadas por favor todos baja la mano y aquí afortunadamente no tenemos esa bueno tendencia de algunos sectores a ser antivacunas es muy poco aquí el pueblo ha entendido que debe vacunarse cuantas vidas se han salvado gracias a las vacunas gracias al presidente Maduro gracias al gobierno de Rusia gracias al gobierno de China gracias al gobierno de Cuba que nos han apoyado miren aquí nosotros pagamos las vacunas del sistema COVAX pasamos cuánto para que llegaran que llegaran las vacunas ocho meses para que nos entregaran las vacunas si nos hubiésemos expuesto a esperar al sistema COVAX imaginen el desastre pura COVA entonces nosotros compañeros compañeras el tema económico no podemos escurrir el bulto es un tema medular es un tema medular y una de las cosas que debería salir aquí debe ser brigadas de producción de nuestro partido al final lo que produce el partido es para el pueblo no es para que nadie se lo meta en el bolsillo ni alguien vaya a enriquecerse sino debe ser para las comunidades nosotros dijimos en ese momento y vuelvo a retomarlo aquí vuelvo a retomarlo aquí que cada alcaldía debería tener un al menos un sistema productivo que incluyera la siembra y la producción de proteínas en cada municipio eso debe servir con las tierras tan generosas que tenemos nosotros uno porque es campesino pero las tierras tan generosas que tenemos nosotros usted lanza una piedra y a la semana pasa y de ahí dos piedritas es una tierra demasiado buena en sitio no eso no se da ahí no siembra es piña que eso no se da no se da podemos hacerlo retomemos los espacios productivos en guarico inauguraron estos días una escuela de formación estuvo Jesús con el gobernador bueno eso hay que hacerlo hay que hacerlo entonces no le saquemos el cuerpo al tema económico no no nosotros tenemos que apoyamos al gobierno nacional en todo lo que ha venido haciendo a ellos les duele mucho la oposición ellos se molestan se molestan ellos porque nuestro pueblo en diciembre estaba alegre y andaba en las calles celebrando es la amargura que llevan por dentro el pueblo chavista es alegre porque en esencia el venezolano la venezolana es alegre vive con alegría sabe expresar su alegría con amor con compañerismo es tolerante quienes sembraron aquí el odio la derecha y vinieron ellos con el discurso recuerden el discurso de ellos chávez dividió a venezuela lo decían así o no lo decían chávez venezuela estaba dividida hacía años al contrario cuando llegó el comandante chávez se abrió una luz para los menos divididos porque estaba dividido pero hay unos más divididos que otros unos que disfrutaban todo y unos que no disfrutaban nada y el comandante chávez llegó aquí a venezuela a poner orden y se ocupó de su pueblo primero por eso hoy chávez es nuestro referente pues no abandonemos el tema productivo economía productiva que es parte de los debates que se van a dar aquí la agenda internacional fundamental para nosotros ojalá pudiéramos retomar nosotros los congresos que veníamos haciendo por sectores que vinieron aquí a nuestro país más de creo que fueron nueve congresos en un año y todo bueno nos acusaron de cualquier barbaridad no pasaba algo en cualquier lugar esos son ellos que están allá reunidos el foro de el foro de el foro de sao paulo es el que está usante de eso y no es que es la brisa de los pueblos la brisa alegre de los pueblos la brisa de la libertad la brisa de la soberanía la brisa de la solidaridad entre los pueblos los pueblos que se levantan eso no lo puede detener nadie es imposible que lo puedan detener la agenda internacional nosotros podemos ser mantenernos al margen de lo que está ocurriendo allá en la lucha que tiene la hermana Rusia contra el nazismo aquí nosotros lo vivimos lo que es que ellos no tienen el valor de asumirse pero aquí quemaron seres vivos aquí en este país mutilaron gente ellos y después intentaron achacárselas al gobierno que eran obra del gobierno en estos días hicieron una manifestación en apoyo a los nazis bien bueno que se vayan definiendo que se vayan definiendo entonces la agenda internacional para nosotros es fundamental una revolución sola no puede un país solo puede no puede está condenado a ser sepultado por eso cuando yo veo las caras de mis hermanos aquí de otros países les doy la bienvenida con un abrazo de compañero de hermano de camarada ustedes saben que esta es su patria ustedes saben que esta es su patria invitamos a los partidos de la derecha que sean capaces de hacer esto el PSU anunció que tenía congreso y aquí estamos haciéndolo métanle la cámara ahí para que vean los que están aquí por favor somos reales somos de verdad no somos de mentira por favor todos los los compañeros y las compañeras que están aquí son de verdad el partido es de verdad este congreso es de verdad no es de mentira es auténtico y lo convocamos y de aquí saldrán una nueva directiva nacional del partido y saldrá una nueva directiva de la JPSU y saldremos nosotros organizados para ir a la batalla a los estados a los municipios a las parroquias de aquí saldremos nosotros fortalecidos unidos en Chávez en la revolución bolivariana no hay forma que puedan ellos dividirnos queridos hermanos y hermanas por eso hoy 5 de marzo 5 de marzo en honor al grande de los grandes al gigante Hugo Chávez es para mí un altamente honroso estar aquí dando inicio a este quinto congreso del partido socialista unido de venezuela y cuarto congreso de la juventud del partido socialista unido de venezuela esta es la ruta esta es la vía discutir a lo interno para resistir para renacer y para revolucionar todo que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva el PSUV que viva la JPSUV que viva la patria grande independencia y patria socialista en lo que me compete a mí queda abierto formalmente este congreso de nuestro partido bienvenidos y bienvenidas muchas gracias a ustedes compañeros y compañeras por estar aquí presentes un gran abrazo gracias primer vicepresidente del partido socialista unido de venezuela Diosdado cabello rondón unido de venezuela